¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Aquí andamos en la chamba, papá. Vamos a seguirle dando. Vamos a seguir chambeando, papá, porque para eso traigo muy atorado el meme de la chamba, güey. Muy, muy atorado. Es que me encantó, güey. Me fascina, lo amo. No sabes cuánto amo yo ese meme de la chamba. Te lo juro. Ok, voy a jugarme en juego, campaña. Es que el evento de Pascua tuvo miedo de mí, güey. O sea, no es como que cada nivel que aparecía, güey, me metía... Doblada por todos lados. Me funaba, men. No, hombre. A ver, juega con la planta destacada. ¿Cuál es la planta destacada, güey? Es que siempre me da curiosidad para saber cuál es la planta destacada, pa. ¿Cuál es la planta destacada? ¿Y por qué es destacada? ¿Se cree superior, güey? ¿Se cree mejor que yo? Por eso no me responden los mensajes, ¿verdad, puerca? ¿Te crees mejor que yo? ¿Cómo amo a esa mujer, pa? ¿Cómo amo a esa mujer que... La que les platiqué, men, a los de The Battle Cats? Que pues fuimos al concierto. Te voy a platicar a ti también, por si no sabías, culona. Que fuimos así al concierto, men. Y era una joya, pa. ¿No saben cómo adora esa mujer? Que lleva sin contestarme todo el pinche ideal whatsapp. Güey, es muy raro, men. Es una narcisista. Es una narcisista de primera. Y... Y me cae bien. No sé si te ha pasado, men, eso que de repente conoces a alguien y tú sabes que va a ser pasajero, men. Pero una sí te mama, una sí te encanta. Es como que... Ah, esta señora va a desaparecer de mi vida. Pero no me importa, pa. No me importa. Valió la pena, perro. Güey, ese señor me va a pisar la flor. Hijo de tu... Ah, perfecto. Lo tengo controlado, lo tengo controlado. Lo tengo... Ingatuma. Ok, ok. Me hace falta afunarme la línea de abajo. Voy a esperar a ver si tienen más zombies, men. De momento, por aquí hay uno de cabeza de balde, güey. Entonces voy a poner este. Por acá hay otro, entonces seguramente voy a... Ay, no, era mejor acá arriba, ¿no? Creo que este güey está durísimo. Entonces, por acá voy a poner otro de estos. Y ya voy a tirar el chile, men, porque no sé si el chile se... Ah, sí se lo funaba, güey. O sea, no sabía si se funaba este, men. Pero sí, sí se lo funaba. Ok, voy a poner otra papapum. Tengo listo y preparado este chile, men. Eso suena muy mal, ¿verdad? Por si ese pendeje no es funado, con el papapum. Y yo creo que no. Sí, 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 sí. Papapum God, güey. Papapum. No te puedo explicar los niveles tan perrones que maneja el pinche papapum, men. O sea, el güey de repente ya se lo están comiendo y crece, güey. Crece. Que eso te sirva de lección. Quieto ahí, perro. ¿A quién le ibas a pisar la flor, estúpido? A mí mi flor me la respetas, ¿eh? Perro. Es culón. Respeta mi flor. Mi mamá siempre me dijo, no le des a esos señores tu flor, Orlando. Tienes que darte a respetar como el señorito que eres. ¿Y sí? Mírame ahora, pa. Mírame ahora. Mírame ahora. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué quería que lo miraran, güey? ¿Vieron ese? Estaba viendo un video de la Rocío DTA. Así es. Yo sabiendo invertir muy bien mi tiempo, men. Viendo un video de la Rocío DTA. Es que me gustó el título, pa. Se llamaba El Hoyo de Juan. Porque no sé si vieron que hizo un evento. El Hoyo. O sea que se robó esa idea. Básicamente yo ya le hubiera demandado siete veces. No, supongo que hicieron contrato o algo así. Hicieron un evento de El Hoyo, men. De eso que iba bajando el DS de la comida, güey. Qué padre está esa peli, ¿eh? No la he visto. Está muy padre. No la he visto. Bueno, el chiste es que hicieron una serie así en Twitch. Digo, en la morada, YouTube. No te enojes, no te enojes, YouTube. En la morada, en la morada, ajá. La morada, esa es mala, es mala. Es el diablo. Bueno, el chiste es que estuvo el evento, men. Y cuando Rocío le tocó jugar en el mismo cuarto, men, que Cry. El Cry se iba al baño, güey. Y le decía, mírame. Voy al baño. Mírame, mírame, Rocío. Ese güey es un chingón, güey. Pinche Cry. Ya ni me acordaba de él, men. Pero me mamó como le decía, mírame. Y se sentaba en el bañillo de Minecraft, güey. Ah, qué joya, pa' qué. Ese güey me quiere pisar el flor. Ah, perro. Qué bueno que desististe de pisarme la flor, pendeje. Qué bueno que desististe. Oye, me están dando mucho chile, men. Algo me saben, güey. Algo me saben. Me saben cosas, pa' ya. Por favor, detengan tanto chile, men. No le sabes a la banda. Orlando, no le sabes a la chamba, pero al chile. Ok, voy a usar un chile aquí, men. Está, 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 está. Ese güey se quería comer mi... Acá también otro, pa'. Y creo que acá abajo va a hacer falta otro, eh. Aquí en esta línea, men. Fíjate, hay un chiflo de gente. Sí, ya voy a usar de una vez. Ya nada más me quedó un chile, pa'. No le sé a la chamba, pero ya los chiles. Arriba, si te fijas, creo que nada más me iban a dar dos líneas de estos pa'. Y me faltó uno aquí. Y ahora me están atascando de papapums, men. Porque saben que no tengo papapums. ¿Sabes? O sea, es como el universo, man, equilibrando. Piche nivel largo, güey. También tú no te mames. Creo que ya gané, ¿no? Creo que ya gané, ¿no? Ahí está la última oleada. A ver, pío. Este, fúndense al de abajo, please. Y ya. Ok, vienen más, vienen más. ¿Qué le pasaba? Ahí está. ¿Para qué lo alargan, güey? Si ya había ganado hace rato. Yo hubiera visto otro video del hoyo de Juan. ¿Vieron esa foto? Espérate, un anuncio. Ahora sí. ¿Vieron ese video, men? Digo, esa foto de que estaba Juan y estaba Ari. Y había alguien tocándole una nasha a la Ari, men. Y que todos así de, no, mi pana, ya estás otra vez de cu... Y así, ¿no? ¿Cómo es la desinformación, pa? ¿Cómo es la desinformación? Nadie en este mundo sabía que lo que estaba pasando ahí realmente es que era una mesera, men. O sea, era una mesera que estaba sabrosándose a la señora del Juan. Y el Juan así de, fierro, adelante. Y aquí te pregunto yo, güey. Este, ¿andas así con tu chica? Ya empezaron a pendejame. ¿Andas así con tu mami, no? ¿Andas así? ¿Andas con tu mami, pa? Y de repente llega una mesera, pa. Y le agarra una nylon. Y tú, ¿qué pensarías en ese momento, güey? O sea, sí, siendo francos, pa. Siendo así francos. Tú dirías, ah, señora desgraciada, suelte a mi mujer. La desafío a un duelo y la agarra esos chingadazos, men. O dirías, qué bendición. O sea, es para pensarse. O sea, no sé tú qué opines de esa situación, pa. Pero yo de... Es que no sé, men. Es muy diferente, ¿no? El hecho de que siento yo, siento en mi perspectiva, men, de ser un puerco. Ay, vete a la burger. Solamente puedo usar ciertos soles. Bueno, no pasa nada. En mi perspectiva... Entonces hice malas cosas. Me lleva a la que me... Ok, tranquis, papis. Entonces, ¿por qué pendejes? Voy a poner esta capa porque aquí van a haber viejos locos de esos que vuelan. Cháleme en la cajeté, en la cajeté. Creo que ya perdí, de hecho. No me pises la flor, por favor, hijo de tu... No me pises... Ni modo, tronco. Ok, salvadiña. Ay, creo que ni hacía falta. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí, ¿quién sabe? Y abajo seguramente voy a tener que usar otro. Ay, no sabía yo estas cosas de la vida. ¿Y por qué este pendeje spawneó abajo, güey? No podía spawnear... Hijo de su... Ok, ok, ok. Entonces, ¿para qué traje la cherry, men? Neta que si ese güey se traga mi tronco, men... Ay, qué bendición. No, si ese güey se traga mi tronco, que me voy a enojar mucho. ¿Para qué es que desperdiciara un tronco en un güey? Por favor, señor tronco, gánenle... No creo que el señor tronco pierda contra un solo zombie, ¿no? Órale, perro, ayúdale. Perfecto, perfecto. Ahora necesito arriba... No, ya valió mal. Me van a pisar la flor, güey. Me van a pisar la flor. Me van a pisar la flor. No tengo nada, 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 no tengo nada. Tengo trampas, perro. Chinga, su madre. Perdón, banda, sé que soy el sucio dan. Soy el sucio dan, lo sé. Y me arrepiento de haber nacido sucia. Ok, ¿qué hago ahora, men? ¿Cuánto? Me quedan mil soles, pa. A tu primer... No seas pendiente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Atrás no quería poner nada, güey. Iban a brincar los viejos, pa. Están re locos esos señores. Ok. Ok, ¿ahí ganamos o no ganamos? Por favor, gánale, güey. Neta que sí. Por favor, güey. Por favor. Por favor. Ay, ay, qué bonito, qué bonito. Perfecto, sí, tú bájate. Ok. Ganamos, pa. Ganamos, ganamos. Bueno, ahí. Ahí ganamos, ahí ganamos. De momento somos ganadores, viejo. Ok, aquí voy a necesitar otra, pa, porque viene un cabeza de culo. Digo, de cono. Digo, de cubeta. Este, ok. Aquí ocupo uno de... No, espérate, ese güey se está comiendo mi tronco. Perro, men, perro. Vete a comer, pero... Esta. Ok. Esto acá arriba. Este güey viene más lleno. Necesito otro. Qué difícil es este nivel, güey. De nada más te puedes poner... Tantos soles y así. A mí no me estés diciendo cuántos soles me puedo poner, hijo de tu... A ver, esto acá. Luego teniendo que usar este guisante porque hay viejos que vuelan por todos lados, men. De hecho, si te... Ya voló el viejo, pa. Ya viejo, pu... Ok. Lo bueno es que en la cabeza de atrás, men, tira doble. No sé por qué. La cabeza de atrás tira doble, güey. Está re loca. Ok. No quiero por nada de esta vida, men, que se funen mi tronco, pa. Creo que eso aplica para cualquier persona en cualquier momento, ¿no? No quiero que se funen mi tronco. Cualquier persona en cualquier momento de la vida, nadie, ninguno de nosotros quiere que se funen nuestro tronquito. Güey, este, va a valer burger esto. Quiero potenciar... Inga, esta toma. Ya vienen, ya vienen, ya ven. Ok, quiero salvar este... Es que por eso no quería poner este güey hasta atrás, men. O sea, fíjate esa jalada. Ok, y ahora... Este a lo bajo. Voy a potenciar el tronco, men. Para, pues, que no se lo... Ay, se tragaron el tronco de abajo, güey. Era lo que no quería. Ok. No, ching. Me pisó la flor, güey. Es que yo no sabía que funcionaba así, güey. Bueno, va de nuevo. No lo vi. Espérate, un anuncio. Oigan, me acaba de salir un anuncio de Shane, men, de esa cosa, para comprar cosas. Este... Y les quiero contar, güey. Yo no sé cómo vivan ustedes la vida. Pero donde yo vivo, men, que es como un pueblo. Que ni siquiera es tanto un pueblo, eh. Es más bien como una ciudad chiquita. Es que... Bueno, sí, tal vez sí sea un pueblo. Tal vez sí sea un pueblo. Es que no sé, pa. Yo nunca he tenido... Es que es como una... No es como un pueblo que tú digas hay vacas. Bueno, a los alrededores, pa. Pero ya muy afueras. Tal vez sí haya vacas. Pero no es un pueblo. No. Tal vez sí sea un pueblo. Oigan, creo que... No, es que no, güey. Es que no. O sea... Es más bien como una ciudad chiquita, pa. Porque el centro literalmente está libre de vaca. Bueno, a veces hay un señor con un burro vendiendo tierra. Pero es como raro, ¿sabes? Ver al señor del burro. Entonces... Güey, ¿por qué intento defender lo indefendible, pa? Del señor del burro. Ay, otra vez estas cosas. Ahora, ¿cómo voy a afunarme al de abajo? Es que si tuviera un nutriente para el sol este... El girasol pendeje este, men. ¿Cómo lo voy a hacer para afunarme a esa mierda? ¡Ave María! Ya valió, ñonga. Ni modo. Ay, vete a la burger, guacho. Ay, pensé que lo iba a ignorar, güey. Ya le iba a partir su... No manches, viejo. ¿Y por qué... Es que por qué spawnean abajo, perro? O sea, habiendo tantos lugares arriba, men, van y spawnean abajo. Ay, te voy a partir tu mano. Ok, ok, ok. O sea, fíjate, güey. Hay tanto lugar acá arriba donde este podría proteger, güey. Y el tronco de ahí arriba. Y se van a spawnear abajo. El viejo loco este también spawneó abajo, güey. Cómo me da coraje. Me va a pisar la flor ese pendejo. Ay, ay, ay. Hijo de tu. Y me tuve que gastar 50 pesos en un frijol tapestoso, men. Vete a la burger. Bueno, bueno. No pasa nada. Mientras pueda poner una línea de troncos para aumentar el daño en todas partes. Y si pudiese poner una línea de guisantes en todo, men. Y el lanzaguisantes móvil para potenciar. Estaría joya. Ahí ya... Ok, ok, ok. Me haría falta una línea. Y luego ya full troncos. Ay, vete a la burger. Ok, ok. Puedo bajar a este hacia abajo, men. Y combatimos al cabeza de cul... Digo, de cubeta. Nada. Ni queda, güey. Ni queda. El vato intentando así de... Ay, sí, me confundo. No cuela, no cuela. La gente sabe, güey. ¿Cómo puedes confundir con cubeta, güey? No cuela, no cuela, Orlando. No cuela. Deja de actuar. Deja de ser falso. Che, pájate. Te hemos casado. Sabemos que eres un falso. El CEO lo sabía. El CEO sabía. Por eso te tira. Por eso te... Ay, el CEO, güey. Cómo me prende ese señor, la verdad. Cómo me la pone, ¿eh? Digo, que cómo lo admiro, pá. Claro. Gran creador. Mejor culón. Ajá. El Orlando. 2023. La generación perdida. Men, ya pude poner un tronco ahí arriba, men. Men, pero vienen a los desgraciados de loco. Oh, perro. Ok. Perfecto, perfecto. Aquí esto, men. Porque si no veo difícil que el de allá. Perfecto, perfecto. Es que guacho los de la cuba. Viene un güey. Viene un güey. Quita ahí, perro. Fue excesivo, pá. Creo que no era necesario. Creo que no era necesario. Creo que... Creo que usé demasiado power, men. Me arrepiento. Me quedan 75 pesos, güey. Me quedan 75 pesos. Y hay un dato de la cubeta, men. Chingándose el tronco de abajo. Ese... Ok. 75 varos, men. Potenciamos este tronco para no perderlo, pá. Gané. La puse. La pongo. Quiere que te la ponga. Voy a ganar, pá. Voy a ganar. Voy a vencer. El tronco azul es más perrón, men. Fierro, fierro, fierro. Me lo pasé. Me lo pasé a la primera. Lo he logrado, chavales. Lo he logrado. Este es el resultado de chambear con toda el alma, pá. Primero chambeo, luego existo. Ay, no, 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 no. Avanzando como siempre, pan. Aquí en la chamba. Adiós, bye.